Música Angelina Jolie se borra tatuajes relacionados con Brad Pitt La actriz Angelina Jolie ya inició el procedimiento para borrar de su cuerpo los tatuajes relacionados con el actor Brad Pitt el quien solicitó el divorcio el pasado septiembre Angelina Jolie no quiere perder tiempo y desea terminar con todas las huellas de Pitt en su cuerpo tiene las coordenadas del lugar de nacimiento de Brad en su brazo así como un diseño que crearon el uno para el otro en Camboya y quiere que se vaya justo ahora es una máquina de corazón frío y no se está permitiendo debilidad declaró una fuente cercana a la situación la misma persona dijo que Angelina ya aprendió la lección y no piensa volver a tatuarse nada relacionado con su pareja pues ya lo había hecho con Billy Bob y también tuvo que modificar el diseño ha jurado que nunca se hará otro tatuaje relacionado con romance comentó las fuentes y tal quien añadió es un proceso increíblemente doloroso el borrar el tatuaje así que eso prueba cuán enojado está con Brad ya que lo va a hacer aún no han trascendido detalles de la ruptura se sabe que el principal punto de conflicto es la custodia de sus hijos pues Angelina no desea compartirla con Brad Angelina Jolie se borra tatuajes relacionados con Brad Pitt la actriz Angelina Jolie ya inició el procedimiento para borrar de su cuerpo los tatuajes relacionados con el actor Brad Pitt de quien solicitó el divorcio el pasado septiembre Angelina Jolie no quiere perder tiempo y desea terminar con todas las huellas de Pitt en su cuerpo tiene las coordenadas del lugar de nacimiento de Brad en su brazo así como un diseño que crearon el uno para el otro en Camboya y quiere que se vaya justo ahora es una máquina de corazón frío y no se está permitiendo debilidad declaró una fuente cercana a la situación la misma persona dijo que Angelina ya aprendió la lesión y no piensa volver a tatuarse nada relacionado con sus parejas pues ya lo había hecho con Billy Bob y también tuvo que modificar el diseño ha jurado que nunca se hará otro tatuaje relacionado con romance comentó la fuente citada quien añadió es un proceso increíblemente doloroso el borrar el tatuaje así que es su prueba cuán enojada está con Brad ya ya que lo va a hacer aún no han trascendido detalles de la ruptura se sabe que el principal punto de conflicto es la custodia de sus hijos pues Angelina no desea compartirla con Brad ya que lo ha gustado lo que había hecho no he visto ya que lo ha gustado Gracias por ver el video.